... Estamos contentos porque queremos ayudar un poco también a enfrentar estos malos tiempos que corren acá en el barrio con un poco de alegría. Viene Perón, un show muy conocido, Correa, Ramón Correa, lo recomendó en sus cuentas personales, hace muchos shows por toda la ciudad y hoy viene acá, que es un barrio más de la ciudad, pero también para aclarar y comentar que está habiendo un problema muy difícil el barrio con el dictamen, hoy hubo una movilización por cortes de luz, se tiró abajo una escuela, entonces todo esto también me parece que lleva adelante un poco de reflexión, pero también darnos cuenta que juntarnos todos y pensar todo lo que está pasando con un poco de humor también nos ayuda a reforzarnos a nosotros, a reforzar a todos. Cuando yo diga Jorge, también le tapan los violones, no se queden esperando, no, capaz que no hable de la nata, capaz que hable de algún Jorge bueno, prácticamente no hay Jorge bueno. Casi todos los Jorges son puleados, son soretes, son malas personas. Es increíble, increíble. Está demostrado estadísticamente, todos los Jorges son soretes. Y lo voy a demostrar acá, empíricamente, lo voy a mostrar acá en este momento. Cierren ustedes, piensen en un Jorge sin decir nada, cada uno piensa en un Jorge, vecino, pariente, lo que sea que se llame Jorge, ya lo tienen en la cabeza, bueno, a que votó Macri. ¿Viste? Funciona en todos lados porque todos los Jorges son soretes, pensalo. Jorge Lanata, Jorge Rafael Virela, Jorge Tigre Acosta, Jorge Asís, Jorge Yoma, Jorge Bucay, Mauricio Macri tiene un primo, Jorge Macri, se sabe. Hay 3 millones de ocupados de Argentina. Ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Sacaron todos los remedios gratis. Ministro de Salud, Jorge Lemus. El INDEC dice que la pobreza descendió. Titular del INDEC, Jorge Todesca. El director del diario La Nación, Jorge Fernández Díaz, director del diario Perfil, Jorge Fontevecchia, en Córdoba, Jorge Cuadrado. No lo conocen, no importa, es un culiao. El creador del Reduce Fat Fast. Jorge Ané. Bush, ¿cómo se llama? ¡George! Trasciende la frontera, todos los Jorges del mundo son culiao. Bueno, no sé si hay algún Jorge, oí. ¿Vino algún Jorge? ¿Nicún Jorge? ¿No? ¿Viste? ¿No te digo que son unos oletes? Si vienen a los shows. Estoy orgulloso de hacer un show muy político 100% libre de Jorge.